En esta ocasión hablaremos de cómo era realmente el dinosaurio más famoso. A la izquierda tenemos un juguete típico del tiempo de locura por los dinosaurios de la película Jurassic Park de 1993. Hace tres décadas el dinosaurio generalmente se imaginaba como un tipo más pequeño de Godzilla. La figura está tan erguida que un dinosaurio real tendría que romperse la cola. El dinosaurio de la izquierda también es muy reptil. Tiene escamas por todo el cuerpo. Después de los descubrimientos científicos de las últimas dos décadas solemos imaginar un dinosaurio como se muestra en la figura de la derecha. La cola se estabiliza con el cuerpo y la cabeza. La piel es más marfil que la de los reptiles. Parece mejor la piel de los elefantes. Las absurdas teorías de que el Tyrannosaurus debería estar cubierto de plumas, total o parcialmente, están de moda hoy. Es absurdo porque la rama terapoda a la que pertenecían los Tyrannosaurus nunca ha mostrado nada que lo demuestre. Los últimos medios de Tyrannosaurus Rex lo muestran como un enorme animal elefantino con dientes velados y boca cerrada. Los cocodrilos pueden mantener la higiene dental con agua y los animales terrestres deben tener labios. En Jurassic Park la voz de Tyrannosaurus se hizo a partir de las voces de un león, un cocodrilo y un elefante bebé. El elefante joven se y se mezclaron. Probablemente el Tyrannosaurus ronroneo en lugar de rugir. Excepto que el zumido, el ronreo, en sí mismo podría hacer temblar el suelo a muchos metros de distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!